Uno de los fenómenos astrológicos más esperados es la supernova de Betelgeuse. Es una estrella roja supergigante que está al borde de su final, situada en el hombro de Orión. Es una de las más brillantes del cielo nocturno, pero a finales de 2019 comenzó a extrañamente atenuarse. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de los fenómenos espaciales más recientes y si quieres saber más sobre nuestro insólito universo y descubrir las más recientes novedades, quédate y acompáñanos hasta el final del cosmos. Pero antes de seguir, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación y así no te pierdes ninguno de nuestros videos. Y sin más que decir, comencemos con el video. Observadores se preguntaron si Betelgeuse había llegado al final de su existencia debido a que por varios meses su brillo disminuyó. Aunque el brillo de Betelgeuse regresó a su normalidad después de un tiempo, la evidencia de su gran atenuación tomó por sorpresa a los científicos al concentrar uno de sus poderosos telescopios en ella. A medida que se acerca al final de su estrella, está a punto de explotar. ¿Cuándo y por qué sucede una supernova y sería catastrófico para la Tierra? La deslumbrante y magnífica estrella roja rubí, Betelgeuse, se encuentra en el hombro derecho de la constelación de Orión, también llamada Alpha Orionix, y es la segunda más brillante de la constelación, después de la supergigante azul. Debido a su nombre inusual y su naturaleza fluctuante, es un objeto atractivo de estudios y observación de estrellas. Las estrellas Alpha son más brillantes de su constelación. Betelgeuse es Alpha Orionix y una de las estrellas más conocidas por su nombre, tamaño, brillo y color. Es la décima estrella más brillante en el cielo en general. Su nombre Betelgeuse fue inspirado en la frase que se traduce como axila del gigante. Los científicos no han podido determinar la distancia entre Betelgeuse y la Tierra. El estimado es de 430 y 724 años luz de distancia. Es la supergigante roja más brillante cercana a la Tierra. Solo se detectaron 200 estrellas supergigantes rojas de nuestra galaxia. Betelgeuse es 16 veces más grande que el Sol. Se puede ver desde 548 años luz de distancia, por sus 126.000 luminosidades. Su temperatura superficial es de 3.600 grados Kelvin, por lo tanto, es más fría que el Sol. Solo el 13% de su energía radiante es visible. Betelgeuse tiene un radio alrededor de 764 veces la del Sol. Si nuestro Sol del Sistema Solar sería capaz de llegar más allá del cinturón de asteroides e incluso de Júpiter, por lo cual los planetas Tierra, Marte, Mercurio y Venus serían eliminados. Cada 10.000 años, Betelgeuse pierde alrededor de una masa solar, a medida que una nebulosa la rodea por el material que expulsa a la estrella desigualmente en todas las direcciones. Cuando nace una estrella está compuesta de hidrógeno, fusionado en su núcleo. Betelgeuse está rodeada por una nube de materia 250 veces más grande que ella. Por el tamaño de la nebulosa, se considera que es 30 veces la distancia del Sol y la Tierra. Cuando una estrella envejece, su combustible se acaba. Cuando esto sucede, un sinfín de fusiones energéticas suceden en el corazón de la estrella. El helio comienza a combinarse con el carbono. Después de que el helio se agote, el neón eventualmente se combinará con el carbono para formar hierro. Cuando el hierro comienza a fusionarse, la estrella colapsa sobre sí misma, resultando en una explosión de supernova. La explosión de una supernova contiene tanta energía que al liberarla podría alimentar a 10 millones de soles. Con el tiempo, las estrellas cambian de color, desde la más joven con formas azules calientes, hasta la más vieja, roja y fría, dependiendo de su desarrollo estelar. Hay dos siglos que Betelgeuse experimenta, iluminación y atenuación. El primero sucede cada 5 años y dura alrededor de 100 días. Se dice que durante este ciclo, la capa exterior de Betelgeuse se expande y contrae, alterando la temperatura y el diámetro de paso a paso de este ciclo. De 2019 a 2020, Betelgeuse desvaneció irregularmente, seguido del regreso temporal de su brillo. Betelgeuse fue expulsada de su hogar entre la Asociación Orión. Desde entonces, viaja a través del medio interestelar a 30 kilómetros por segundo. En la astronomía, estimar las distancias de las estrellas supergigantes rojas como Betelgeuse es un desafío por varias razones. Determinar un diámetro ha sido difícil. Su diámetro se determina con el tiempo, por ser una estrella pulsante. Debido al oscurecimiento de las extremidades, sus emisiones ópticas cambian de color y disminuyen con la distancia desde el centro, por lo que su borde es indefinido. El tamaño aparente de la estrella fluctúa dependiendo de la longitud de onda utilizada, lo que dificulta comparar las observaciones. Dentro del espectro electromagnético, se puede medir a distintas distancias de onda y los diámetros informados pueden variar hasta un 30 a un 35%. Se podría descubrir la causa de la desaparición de estos gigantes estelares, resolviendo el misterio de la pérdida de masa durante las últimas etapas de la existencia de una estrella. Además de su diámetro, se han planteado preguntas sobre la complicada dinámica de la atmósfera extendida de Viridius. Las supergigantes rojas juegan un papel importante en el reciclaje de la materia que hace la galaxia. Debido a los avances en los métodos interferométricos, los astrónomos están superando este dilema. Hay varios observatorios para revelar que la estrella perdió una parte significativa de su superficie visible en 2019 y generó una gigantesca eyección de masa superficial, SNE, que nunca se había observado en el comportamiento de una estrella. Esto explica por qué Viridius en 2020 había perdido alrededor de tres veces más brillo. Una investigación del 24 de febrero de 2020 determinó que el oscurecimiento de la estrella probablemente fue causado por el polvo estelar que ocultó la estrella. En la investigación que emplea mediciones de longitudes de onda submilimétricas, se descarta que la absorción de polvo tenga una influencia sustancial. Los investigadores descubrieron el 30 de agosto de 2020 una segunda nube de polvo que emanaba de Viridius, que conectaba a una reciente disminución significativa del brillo de Viridius. En julio de 2019 se propuso que el polvo podría ser causado por un punto frío en su fotósfera. La investigación del telescopio espacial Hubble realizada en 2022, la obstrucción del polvo pudo haber sido causada por una eyección de masa superficial. El material fue expulsado de la superficie de la estrella, millones de kilómetros de distancia, donde se enfrió y compactó, formando el polvo que se desvanece de la estrella. La fotósfera, que era aproximadamente mucho más pesada que nuestra luna, se separó y voló hacia el espacio, oscureciendo la estrella de observaciones en la Tierra. Viridius es aproximadamente 100.000 veces más brillante que el Sol, por lo que la convierte en una de las estrellas más brillantes del cielo, a pesar de su lejanía. Para mantenerse al día con la energía, el combustible de Viridius debe quemarse rápidamente acelerando su desaparición. Eventualmente, la estrella se quedará sin combustible y finalmente colapsará bajo su propio peso antes de explotar como una brillante supernova. Después de unas semanas o meses, Viridius volverá increíblemente brillante alcanzando potencialmente el brillo de la luna llena. Podría suceder hoy o en un millón de años, pero nadie sabe realmente con exactitud cuándo se revelará, ya que ocurrirá demasiado lejos del planeta. Los astrónomos piensan que para que una supernova sea mortal para los humanos, debe estar a 50 años luz de ella, mientras que Viridius está lejos, más de 10 veces eso. En cambio, todos en el planeta en ese momento disfrutarán con una vista increíble de una estrella extraordinariamente brillante en el cielo nocturno. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Te gustaría saber más sobre esta estrella? Háznoslo saber en la caja de comentarios. No olvides darle like, suscríbete y darle a la campanita para recibir la notificación si quieres saber más sobre nuestras estrellas y galaxias.